Dominica en Dinoy Mira tú Maldita puta, maldita pellaca Cuando quiero marear me bajo pan de placa placa Prendemo en la calle, prendemo en los montes Y al policía que no le guste que me monte Si la hierba mi anchocha, pues me lavo la cara Le tiro una mala, por supuesto, se me para Hay muchos palomos que están en el cementerio Porque un panita los tira al medio Llegan a tu casa, se acuestan donde sea Se comen tu comida, se singan a tu perra Después que tú le das terapia Pero la más perre, ella que no vale nada Ellas se creen que no van a cubiar Este bicho a nosotros no van a mamar Ellas se creen que no van a cubiar Y no te callo porque a la victoria no quiero frenar Ella quiere que le dé Que la pegue de la pared Quiere que me arrebate Que pague al bloc y que le escape Ella quiere que yo me arrebate Quiere que le prenda y nos pongamos de remate Quiere que escape, compa, que perdamos lo bate Que lleguemos a su casa y que forme el mundo de sacate Ella quiere que yo me arrebate Quiere que le prenda y nos pongamos de remate Quiere que escape, compa, que perdamos lo bate Que lleguemos a su casa y que forme el mundo de sacate Atracando el sonido en la cola de un llamar Ya que por el sonido que a esos huevos se le maja No se compare que usted no encaja Ya que aquí nos roncamos y lo metemos en una caja Ajá, y a través del jarabe Es que desde con este siempre yo tengo la llave Si tú quieres musaraña, pues yo te doy la clave Pa' tirarle al papelín que trae la vaina que me sube en una nave Fumo mucho marihuana, no me canso de rola Mi mente se le vale igual infinito y más allá Yo sé que tú eres sano, pero te invito a fumar Deja tu pa' allí, pa' acá y dale par de patas Que esta vida es plena y corte y yo la quiero disfrutar Y tengo par de menores que la quiero de tapar Que esta vida es plena y corte y yo la quiero disfrutar Y tengo par de menores que la quiero de tapar Ay, boom, 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 boom Alguien me tira a saber que le digo, no, 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 no van a poder. Buscan una forma de llegar a mí. No va a poder, no va a poder. Buscan, hay una forma de llegar a mí. Pero no van a poder y no. Buscan una forma de llegar a mí. No va a poder, no va a poder. Buscan, hay una forma de llegar a mí. Pero no van a poder y no. Es que llegarme es un problema, llegarle al sistema. Tú eres un doble cara, estamos claros con tus demás. Yo estoy rompiendo lo esquema. Y no trates de fuerza conmigo, que yo tengo la que quiera. Cuando yo sobo mi pitola, yo pongo a todo el mundo a su acorrer. Así que no pongan problemas pa' que no se mueran, que usted sabe que es lo que es. Cuando yo sobo mi pitola, yo pongo a todo el mundo a su acorrer. Así que no pongan problemas pa' que no se mueran, que usted sabe que es lo que es. Un día yo estaba caminando con el suami que en pa' descansé por el mercado. Por las 42 vamos bajando y los guardias de la esquina nos estaban preguntando. Menor, díganme qué es lo que pasa. Jefe tranquilo, yo le dije que voy a capear la grasa. Donde calo siempre es pura, nunca guasa. Y lo capo del otro lado si no le compro amenazas. Oh, shit. El kicker cape ya llegó, I don't know. A los aperos, quítale gusto. Oh, shit. El kicker cape ya llegó, I don't know. Tengo amigos, solo creo en Dios. Dame un abrazo y que sea profundo. Me gusta estar contigo porque entero te lo hundo. Ese culo tuyo no tenía rumbo. Y se quedó conmigo porque tengo un zambumbo. Dime qué tú vas a hacer. Ya yo lo enrolé, prendí pa' ti. Tú quieres pastillas pa' ponerte zambulé. No son los tiempos dientes, meterte una picoce. Así que enciende el feeling. Feeling, feeling, bronca, quiero fumar. Es que yo quiero fumar. Yo me quiero arrebatar. En la casa, para la raza. En la casa, para la raza. Tú no sabes quién te habla. El malocorita. Chachobrita. Dale la luz. Minaya. Punto 5. Produciendo. Tipi, tipi. Down. Enci. 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 El Capitán. Bro. Flaco Jika. Music record. Canta el clan. Favarroti. Pegadora para musical. La percha humana. Yo soy Chris Kappel. AKA el master of the game. El hijo de la mamá. Pegó en el psicópata. Zosobrita Music. Laturbina. Punto com. Y la confederación musical. Papilín. Hoyito. De Noy. Dominican Republic.